¡Muy bien, toca su turno al profesor Augusto Castro, miembro del Comité Directivo de CLACSO, representante del Perú, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza y Energía Renovables de la misma universidad, para hacer un comentario a las intervenciones. Adelante, doctor Castro. Muy buenas noches. A mí no me dijo nada Pablo Gentile, pero de todas maneras aprovecharé esta tribuna. Quiero, en primer lugar, decirles que me va a hacer a mí bastante complicado y difícil poder hacer una reflexión a partir de las presentaciones de México y Brasil respectivas, siendo ni mexicano ni brasileño. Entonces, mi capacidad para poder entender ambos procesos sociales y políticos es bastante difícil, pero no por ello no puedo, digamos, decir algunas cosas que me pueden parecer relevantes, incluir también en este comentario algunas cosas de mi propio país. Y yo quiero decirles, en esta perspectiva sobre el futuro político de América Latina, que la primera cosa es que nos encontramos en un momento de cambio, cambio social, cambio político, cambio económico y, por qué no decirlo también, un cambio en términos de la naturaleza. Yo creo que para los ciudadanos y a pie, para la gente que no hemos tenido cargos políticos en los últimos tiempos, muchas veces vemos oscuridad, vemos frustración, vemos insatisfacción y sentimos dolor porque quisiéramos ver otras cosas y lo que vemos es algo que a veces está muy cerca del fracaso. Y entonces esto nos lleva a hacer reflexiones más de fondo y más profundas. Y por eso pienso yo que hay que hacer un balance, una evaluación, pero un balance en el estilo del profesor García, para avanzar, para pensar en lo que viene. A los problemas que se han planteado acá, en el caso de México y Brasil, yo incluiría un par de temas del Perú y simplemente los nombro para recordarlos. La izquierda se pervertió en el Perú, apareció Sendero Luminoso y los 70.000 muertos que hemos tenido en esa guerra, de los cuales el 56% son víctimas del propio Sendero, son cosas que nos preocupan porque no fueron gente de la derecha, fueron gente que nació del pueblo. Y eso tiene que preocuparnos a nosotros por qué eso salió de las entrañas del Perú. ¿Qué significa eso? El terror es uno de los problemas que la izquierda ha tenido. Y la violencia desatada, no controlada, ha sido gravísima. Por Sendero, la izquierda democrática fue destruida. Durante 20 años no ha existido izquierda en el Perú. Recién ahora hemos vuelto. Y eso es un proceso difícil. El neoliberalismo se impuso en el Perú con todo. Entonces hemos visto desde el balcón las experiencias de Brasil, las experiencias de Argentina. Pero no hemos sido nosotros participantes de esos procesos. Y también hemos visto los problemas que han vivido esas experiencias, o las de Ecuador, o las de Bolivia, o las de Nicaragua. En fin. Yo creo que hay que hacer un balance, porque esto es un balance serio. Esto es evaluar 50 años o más de la práctica de la izquierda en el continente. Pero quiero decir que a pesar de estos elementos, yo diría que el balance es positivo. Por otras razones diferentes a las del profesor García. Yo creo que las banderas de lucha por la justicia nunca se arrearon. La pelea contra la pobreza se ha mantenido y se mantendrá. La pelea por la democracia, que duda cabe, ese es uno de los temas en los cuales seguimos. Y los nuevos temas que se han desatado en estas últimas décadas, como el respeto a la mujer, como el respeto a las diferencias, tanto étnicas como culturales, la lucha por los derechos humanos, la lucha contra el calentamiento global y la defensa de la vida, de la biodiversidad y la vida humana en el planeta, son banderas que tenemos todos y que seguimos peleando. Bueno, yo creo que efectivamente ese balance tiene que ser un balance profundo si es que queremos mirar las cosas en su contexto. Pero quiero decir también que hemos cometido errores, que hemos usado la violencia de una manera injusta, que no hemos sido lo suficientemente democráticos, que nos hemos corrompido, que muchos de nuestros cuadros han utilizado plata del Estado. y eso hay que autocriticarlo severamente. Yo creo que necesitamos algunas cosas y quiero plantear algunas ideas. Creo que tenemos que repensar la realidad latinoamericana y eso significa un nuevo saber, un nuevo impulso a la ciencia y a la ciencia social, un nuevo impulso al conocimiento, al reconocimiento de la interdisciplinaridad como un instrumento necesario para comprender los fenómenos. El pensamiento crítico significa tener la capacidad de desmontar cualquier intento ideológico de cubrir las cosas. Y hay que hablar con la verdad, hay que hablar con la sinceridad de las cosas. Yo creo que Claxo tiene un papel fundamental en ese sentido. Y por eso hemos asumido esta responsabilidad desde el Perú en este apoyo al equipo que tiene Claxo. En segundo lugar, me parece que necesitamos ser creativos, necesitamos imaginar nuevos instrumentos sociales y políticos. Tenemos que crear nuevos paradigmas y por qué no crear nuevas utopías. ¿Cómo lo dice? Quizás un socialismo punto dos es importante comenzar a pensar. Yo creo que, como dicen los chinos, cualquier desastre puede ser una buena oportunidad. No podemos estar en un peor momento. Pero este es el momento entonces de pensar cómo construimos un nuevo futuro. Un nuevo proyecto para la gente. Hay millones de latinoamericanos que apuestan por la izquierda, en todas partes. Y no hay alternativa, no hay programa. Hay que construirlo. Hay que darle esperanza a la gente. En tercer lugar, creo que necesitamos ser honrados, ser dignos, tener integridad. Y eso significa contar con una nueva conducta ética en el manejo del Estado y una conducta moral en nuestra vida privada. Con esos elementos es que podemos, de alguna manera, romper la desconfianza, tener interés amoral para hablar con claridad a la gente, a los pueblos. Y con eso podríamos plantear perspectivas nuevas, horizontes nuevos a la vida de los ciudadanos. Y finalmente, creo yo, que necesitamos nuevas maneras de hacer política. Tenemos que desmaquiavelizar nuestro comportamiento. Tenemos que ser directos, francos, sinceros, y recoger lo que la gente dice. Eso es democracia. La democracia es el respeto a las opiniones de la gente y actuar en consecuencia con ellos. Creo, entonces, que este es un buen momento para comenzar a pensar que en este nuevo escenario que se le abre a América Latina, en un mundo que no sabemos qué va a pasar, podamos poner piedras sólidas, fuertes, en términos del edificio científico, de conocimiento y también nuestra conducta moral. Yo creo que tenemos que avanzar sin miedo. Durante años y décadas, miles de izquierdistas y de gente que lucha por cambiar y mejorar América Latina está esperando que nosotros sigamos eso. Si hoy día somos muchísimos más, no tenemos por qué bajar las banderas, sino al contrario, tenemos que decir reconfiguremos nuevamente el proyecto y avancemos porque eso es en beneficio y para la felicidad de nuestros pueblos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!